Es ahora el turno para el patinador que tienen en imagen, el coreano Jin Seo-kin, representante de Corea del Sur, nacido en Seúl. Y es la segunda temporada a nivel internacional, puesto que hasta ahora solamente había competido el año pasado en el cuatro continentes donde acabó décimo noveno y vigésimo sexto en el campeonato del mundo. Preparando el triple axel, gran altura, gran desplazamiento, tuvo que asegurarse ahí una flexión muy prolongada para poder marcar la salida del salto algo que consiguió. ¡Triple Lutz! ¡Bien! Sí, el patinador con una gran potencia de salto, buen desplazamiento, buena velocidad también a la hora de afrontar los elementos. ¡Bien! 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 Combinación tripleto, tripleto, excelente la calidad de realización de ambos saltos, salido de la combinación con la misma velocidad con la que ha entrado. ¡Bien! Máximo nivel de dificultad también para la pirueta de Ángel con cambio de pie. Máximo nivel de dificultad también para la pirueta de Ángel. Máximo nivel de dificultad también para la pirueta de Ángel. Máxima potencia de salto, gran velocidad, gran altura, desplazamiento y que desde luego ha salido determinado desde el primer movimiento hasta el final, acompañándolo de posiblemente que sea su mejor patinaje a nivel competitivo a nivel internacional para este joven patinador coreano, que es solo su segunda temporada en la categoría senior, que el año pasado se quedó ahí a las puertas de entrar dentro de los 24 mejores porque fue vigésimo sexto y que este año debería conseguirlo sin ningún problema porque la verdad es que la calidad de los elementos realizados en este programa corto ha sido magnífico. No ha habido cuádruple, pero ha habido un excelente triple axel, un magnífico triple loot y una combinación triple toe-triple toe que será muy bonificada por los jueces en el grado de ejecución porque realmente todas las fases de esos tres saltos han sido espectaculares, la entrada, la realización y también la salida con gran potencia y con una gran presencia en el hielo para el patinador coreano. Ahí vemos el triple axel, esa hiperflexión que debe hacer para mantener el filo de salida y que consigue en el que era su primer elemento, el triple loot ha sido magnífico, así como la combinación triple toe-triple toe. Este es el loot, ese buen filo exterior, ninguna duda de la corrección en el movimiento de entrada. Esta es la combinación, el triple toe-loop, como pica desde la serreta del pie izquierdo, con que fluidez sale del primer salto y sin ningún problema completa las tres rotaciones también del segundo triple toe. Bueno, pues ahí aprovechando ese movimiento de salida también para presentar el salto. La verdad es que ha estado impecable. Muy bueno, muy bueno. Es un patinador que no tuvo suerte en su prueba en la clasificación para los Juegos Olímpicos en Noves 2 porque quedó vigésimo allí, con lo cual no pudo ganarse la plaza para los Juegos Olímpicos, pero que la verdad que ha dado un avance muy importante en sus aspiraciones internacionales en esta temporada. Y eso que viene hace tan solo mes y medio de retirarse en el Cuatro Continentes por una Tendinites en su pie, de la que parece que está totalmente recuperado y desde luego son magníficas noticias para él y lo ha demostrado en el hielo. Así es. Bueno, vamos a ver ahora la puntuación para este patinador. Fíjate, segunda posición, 69'56, mejor marca de la temporada para él, 38'23 para la técnica, 31'33 para la presentación, con lo cual, segundo, desplaza la tercera posición a Nan Inguyen, Jin Seo-kin, el coreano.